Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con un vídeo cortito para informar de otro comunicado oficial del Barcelona Otra salida, esta vez Abde Abde que finalmente ha renovado primero con el Barcelona Ha renovado con el Barça El Barça en esto lo que demuestra es que confía en Abde Confiamos en su talento, Xavi lo quiere Xavi considera que es un futbolista de mucho futuro, de mucha calidad Que este año pasado sinceramente dio momentos muy buenos Aportó pues mucho desborde, aportó mucha actitud Y fue muy importante en esta temporada cuando había tantísimas bajas, etc Hasta que la verdad que luego llegaron ya los fichajes Y jugó bastante menos pero a Xavi le encanta Abde Lo que pasa que este año con Rafinha, con Dembélé, con Ansu, con Ferran No hay sitio para él y el Barça Xavi considera que tiene que contar con bastantes minutos Pero se cuenta con él para un futuro Se cuenta con él Y por eso el Barça le ha renovado Y él lo sabe y por eso él también ha renovado con el Barcelona Antes de irse cedido a Osasuna Abde se va cedido a Osasuna una temporada Hasta que termine el año y luego regresará Cesión simple simplemente para eso Para que tenga más experiencia Para que siga creciendo como jugador Para que cada vez sea más importante, mejor jugador Y que regrese con más experiencia, con más minutos en primera división Y mucho mejor futbolista Pero desde luego tiene unas condiciones para ser muy importante Tiene unas condiciones para ser un gran futbolista Pero lógicamente lo más sensato, lo mejor Para un futbolista joven no es quedarse en el banquillo toda la temporada O jugar 10 minutos cada 5 más partidos O 10 partidos o más Lo normal y lo mejor es esto Una cesión que vaya al igual que pasó con Nico Que vaya, que coja minutos Que sea importante Y Osasuna es un equipo yo creo que muy interesante para él Por lo cual se va Ya es Así que Abde se va Ha habido muchísimos rumores Que si Valladolid Que si Osasuna primero Después decían que no Después que si era el... No sé si pues el Elche Es decir, hubo muchísimos rumores Después decían que no Que el Elche finalmente no Porque Abde pedía una cantidad Que ellos no podían Después regresó que si esto Así que finalmente Abde Nuevo jugador de Osasuna Por supuesto desearle todo lo mejor del mundo Desearle que le vaya muy bien Ojalá cuente con muchos minutos Hay que estar muy atentos a él Ojalá le pongan en muchos partidos Que sea importante Que tenga minutos Que adquiera experiencia Y que vuelva más fuerte que nunca Porque soy seguro Que es un jugador con mucho futuro Y que si es profesional Y si la suerte le acompaña Regresará al Barcelona para jugar Porque repito La renovación antes de irse Lo que demuestra es que el Barça Piensa en él para un futuro Así que en fin Esta es la información La última hora Un vídeo cortito simplemente Para informaros De la ultimísima hora Comunicado ahora mismo Oficial de Abde Nuevo jugador de Osasuna Pero antes Ha renovado Con el Barcelona Ahora por supuesto Os pregunto a vosotros Como lo veis ¿Os gusta? Si o no Ya sabéis Atentos al canal Porque quedan muy pocas horas De mercado Están pasando muchísimas cosas Pero yo solamente subiré Los vídeos Cuando sea algo oficial Así que Lo dicho Un enorme like Suscribiros Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!